Y tío, hey chicos, que paso mis chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal y como ya saben y han visto en el título, si, 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 dinero en el GTA gratis Y no hablo de por ahí unos 500, 1000, 2000, 10.000 dólares, no, 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 hablo de 100.000 para arriba En más específico, unos de 300.000 a un millón gratis, así Y el truco, puedes hacer nada chicos, no es clickbait, bueno en parte si, pero escuchenme Yo tengo pruebas de que me dieron dinero, a mi me salió un mensaje de 375.000 dólares, me lo dieron ahorita con el video ¿Está bonito? Aquí estoy yo Más, ¿qué les da a mí? A ver, a ver, escuchen, escuchen, escuchen Hey, tío, hey chicos, que paso, que paso, que paso, que paso, que paso, eh, chico Si, la que monta la de YouTube, eh, no Nah, la verga Yo no puedo hacer eso, este es ridículo Estamos jugando por detrás Su modo favorito Eh, para ti Samiskok Felicidades, ha sido recompensado con 375.000 dólares ¿Qué mierda? ¿Por qué? No sé Esto, Echenko, es lo que te decía, que pagaban a veces GTA paga, lol, what the fuck Si, what the fuck A gente le han dado un millón Hay capturas que han tomado Se va a iniciar, Checo, caminando Y en este video van a poder ver que fue de la nada Lo único que tienen que hacer y lo que les recomiendo que hagan es jugar GTA V Rockstar por este mes, o no sé si porque es Navidad o desde hace un tiempo atrás Viene haciendo un, como una especie de sorteo Rockstar ha estado comenzando a dar dinero a la gente así gratis Eh, por sumas, eh, X de dinero Hay gente que da un millón Hay gente que les dan 500.000 dólares O como a mí me dieron una suma random que fue 375 La razón, pues es solo para jugar Aquí les dejo antes de que se vayan y no, no, no quieran hacer nada Amrockstar a veces publica o anuncia eventos Así como estas cosas que dan de dinero O artículos exclusivos, descuentos Tienen que irse a la página oficial de Rockstar Y habilitar en su correo electrónico Eh, las notificaciones y los emails que les lleguen de Rockstar Todas las promociones y todo Porque así van a saber y van a estar al tanto de GTA V Online De las promociones, de las rifas que hacen, de los sorteos de dinero, etcétera, etcétera, etcétera Incluso hasta códigos o como ya dije antes, artículos especiales, promocionales También en el social club, activen eso, esa opción del correo electrónico Y van a ver que pueden recibir uno de estos premios Que están muy buenos chicos, para el GTA Online El GTA V Nada chicos, si les gustó el video Like, compartan, comenten Y suscríbanse si son nuevos premios de otros videos No sean cabrones, denle like No sean cabrones, denle like Nada chicos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!